El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes un horóscopo verdaderamente relevante, verdaderamente importante Leo Marzo 2017 viene marcado por el Rey de Oro que ves en pantalla la Sota de Oro y la Carta del Cambio El Cambio, ok De alguna manera te van a hablar los cielos de alguna manera Leo te van a hablar los cielos y serán estas cartas que acabas de ver en pantalla las que te van a certificar respetuosamente para usted la información que se le acaba de decir será para usted respetuosamente certificada la información que se le acaba de decir con las cartas, ok pero antes de que le hablen a usted los cielos y le digan la información relevante para usted dictada por los cielos debo decirle que hay unos aspectos astrológicos brillando en los cielos verdaderamente relevantes y que son importantes conocerlos Sol en Casa 3 la laboriosidad podrá estar presente en ti como hombre porque deseas estar bien perfumado y sabes que tu dama es elegante y merece lo mejor así que tu mejor esfuerzo puede estar a la altura de la realidad Sol conjunción mercurio desempeñar actividades informales podrá ser una fuente importante de ingresos y de salvación personal sobre todo si te han despedido de tu anterior de tu anterior actividad laboral aprovecha esos momentos para conocer nuevas personas que te puedan tener tender la mano para ayudarte Sol oposición luna quitarse la camisa y lanzarla al suelo de la rabia no tiene ningún sentido cuando las cosas salen mal como hombre podrá sentir esa rabia con impotencia pero recuerda que no hay mal que dure 100 años así bien leo te van a hablar los cielos y será la carta del rey de oro la carta de la sota de oro y en la carta del cambio la que usted con mucho respeto le van a certificar la información así como aquel hombre que algo oscurecido decide invitar a una dama de negocios simplemente a tomarse un helado en un café público al aire libre así tú como hombre tendrás esa capacidad para captar hacia ti a todos aquellos que consideres seleccionar selectivamente para simplemente ofrecerles una oportunidad de negocio producto por lo cual buscarás a aquellas personas con mejores recursos económicos para que formen parte de los proyectos que deseas establecer podrás encontrar que algunos de ellos dudarán un poco por lo cual tratar de que te digan una respuesta positiva podrá ser algo verdaderamente negativo que te puede conducir a un error y que puede generar un no rotundo así como aquella escalera que conduce al cielo y tú como hombre al comenzar a ascenderla justo en la mitad sientes como se parte y comienzas a descender hacia el suelo y golpeas contra la escalera y el piso por lo cual levantarse es bastante difícil así tú como hombre podrás observar que mantener metas demasiado ambiciosas te puede ocasionar daños personales que no deseas por lo cual simplemente mantenerte en tu nivel actual para estudiar el entorno será lo mejor porque si se tienen vientos a perso mejor será mantenerse aferrado a las bases que se poseen actualmente está claro cuando se dice así como aquel hombre ya los cielos hablaron es este el rey de oro que va a buscar a gente de poder representada preferiblemente mujeres como la sota de oro que también es una mujer de poder así como aquel hombre este que ves en pantalla sentado con trono y corona que algo oscurecido está algo oscurecido su pintura está bastante marrón como ves en pantalla decide invitar a una dama de negocios a esta que ves en pantalla la sota de oro simplemente tomarse un helado en un café público ¿ves? por eso él está sentado en un café público al aire libre así tú como hombre ¿cuál hombre? este que ves en pantalla el del rey de oro tendrás esa capacidad para captar hacia ti a todos aquellos que consideres seleccionar selectivamente él la seleccionó a ella selectivamente a la sota de oro para simplemente ofrecerles una oportunidad de negocio producto la oportunidad que él tiene en la mano en esa estrella que ves brillando en la mano de él ¿ves? para simplemente ofrecerles una oportunidad de negocio producto por lo cual buscarás a aquellas personas con mejores recursos económicos para que formen parte de los proyectos que deseas establecer podrás encontrar que algunos de ellos dudarán un poco por lo cual tratar de que te digan una respuesta positiva podrá ser algo verdaderamente negativo que te puede conducir a un error y que puede generar un no rotundo así como aquella escalera marcada por estas dos columnas que ves en pantalla de la carta del cambio que conduce al cielo y tú como hombre al comenzar a ascenderla ¿cuál hombre? este que ves en pantalla con un puñal en la mano porque él va aguerrido él va a generar los cambios que él anhela comenzar a ascenderla justo en la mitad sientes como y tú como hombre este que ves en la pantalla el del cambio este que ves aquí lo puedes observar y tú como hombre al comenzar a ascender justo en la mitad sientes como se parte y comienzas a descender hacia el suelo y golpeas contra la escalera y el piso golpeas contra la escalera y el piso por lo cual por eso él trae un puñal en la mano para golpear para agredir por lo cual levantarse es bastante difícil en este caso más que agredir para golpear producto de la rabia de la impotencia ¿ok? levantarse es bastante difícil así tú como hombre ¿cuál hombre? este que ves en pantalla el cambio podrás observar que mantener metas demasiado ambiciosas te puede ocasionar daños personales que no deseas es decir cambios negativos por lo cual simplemente mantenerte en tu nivel actual para estudiar el entorno será lo mejor porque si se tienen vientos adversos mejor será mantenerse aferrado a las bases que se poseen actualmente bases que ves representadas evidentemente por esas dos columnas que ves en pantalla que a usted todo hoy lo que le han dicho los cielos se lo han certificado las cartas respetuosamente por ello amigas y amigos me gustaría saber si para usted lo certificado por el cambio la azotea de oro simplemente el rey de oro ha representado para usted un momento de certeza y certidumbre si ha sido así hágamelo saber en la cajita de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz y de certeza recuerden este fue el horóscopo Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos gracias gracias